Hola, soy Laura Victoria Cárdenas, coordinadora de la Especialización en Derecho Penal y Criminología. El especialista en Derecho Penal y Criminología es integral en el desempeño de las tareas jurídico-penal y jurídico-criminológicas, teniendo un alto nivel de competencias en el ámbito de la justicia penal, al igual que una doble competencia en las tareas de investigación judicial en la rama judicial del poder público como asesor y director de los centros de investigación. Por lo anterior, el especialista en Derecho Penal y Criminología se podrá desempeñar como abogado asesor tanto en el sector público como privado, abogado litigante o también como miembro de la rama judicial. Como docente en la Especialización en Derecho Penal y Criminología, doy fe que el estudiante que se forma en nuestras aulas es un profesional altamente capacitado en aplicar los conocimientos adquiridos en contextos globales y determinados. La planta docente forma su actividad pedagógica en todo lo que tiene que ver con la pedagogía activa, tomando como fuente la realidad social. El estudiante que sale egresado de nuestras aulas es un estudiante que va a unir la relación específica entre el derecho penal como esa potestad del Ius Puniendi en su más estrecha relación con la criminología que es el estudio del delincuente y las causas del delito. Hola, mi nombre es Santiago Taorda Guiral, soy graduado de la Especialización en Derecho Penal y Criminología. La importancia de un profesional en Derecho Penal y Criminología radica en que el penalista no debe estar ceñido únicamente al ámbito punitivo, sino tener una visión más amplia sobre lo que es el fenómeno criminal, cuáles son las causas de la criminalidad, el por qué se delinque, cuál es la reacción social que se tiene frente del delito y cuáles son los medios de control social existentes para afrontar ese fenómeno. Por lo tanto, para mí, un especialista en Derecho Penal y Criminología está plenamente capacitado para contribuir a soluciones distintas a las brindadas por el derecho penal, como por ejemplo, brindar apoyo en los proyectos de política criminal. Mi experiencia cursando esta especialización fue totalmente gratificante. Los docentes son altamente calificados. Para mí superó todas las expectativas, por lo tanto, ha sido un logro profesional muy enriquecedor para mi desempeño como abogado. Mi nombre es Diana Marcela Hernández Rodríguez, abogada, tecnóloga en investigación judicial y estudiante de la especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Católica Luz Amigo. Y fue precisamente este enfoque criminológico el que me llevó a optar por esta especialización, pues no solo la hace más novedosa e interesante, sino que además permite un mayor campo de acción al momento de obtener el título. Pues el abogado penalista no solo debe limitarse a conocer normas y procedimientos, sino también ir un poquito más allá y conocer todas estas causas, todas estas razones que llevan a las personas a cometer estas conductas punibles. La experiencia como estudiante ha sido absolutamente gratificante. Su proyecto docente está muy enfocado a las necesidades de los profesionales actuales y esto permite no solo obtener conocimientos nuevos y afianzar esos conocimientos que ya se tenían, sino también generar una cantidad de interrogantes que incitan todo el tiempo a la investigación y a ese aprendizaje constante. Como funcionaria judicial considero importantísimo cursar esta especialización en derecho penal y criminología, porque no solo permite fortalecer esos conocimientos enfocados a las funciones, sino que además le brinda a la sociedad la oportunidad de tener servidores públicos idóneos y capacitados para la prestación del servicio de justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!